¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algo va mal! ¿Y ahora qué, eh? ¡Ya los veo! Ya están todos esos cabrones. Sí. Venga, vamos a por esa caja de dinamita. Vale. Serían los mismos tipos que desguazaron las motos. Verían éstas y pensarían que eran un blanco fácil. Pues al final no ha sido tan fácil. Sabes... Odio decirlo, pero... Parece que hacemos buen equipo, tú y yo. Pues no lo digas. Eh... Tengo algo que decirte. Cuando tú y Busser llegaste, y se a Iron Mike os volvía a dar la bienvenida, con los puñeteros brazos abiertos. Pensé que era otra señal de que el viejo se estaba... Ablandando. Oye, ¿a qué viene eso, esquizo? Viene... A que tú y yo... Pensamos igual. Ahora lo sé. Sabes también como yo, que si Iron Mike no espabila, el campamento no va a durar ni seis meses. Vale, aún espero que vayas al grano. Mira, sé que te he estado tocando las pelotas. Ambos lo sabemos. Pero... Mucha gente sabe lo que has hecho por tu amigo. Y por salvar el campamento. Se acercan cambios, tronco. Cuando Iron Mike se retire, por así decirlo. ¿Sabes qué haremos? Lideraremos el campamento juntos. ¿Tú y yo? ¿Liderando el campamento? ¿Con qué de su querida salta conmigo? Oye, escúchame, coño. Hazme caso por un momento. Mira, tengo muchos amigos en el consejo. Y están de acuerdo. Dicen que el viejo tiene que dejarlo. Sería una mierda. Ricky no haría nunca algo así. Bueno, ella está blanda como el viejo. Y Mike confía en ti. Eso es error suyo. Uno de muchos. Bueno, no va a ser mío. Mira, todos hacemos cosas para sobrevivir, es que eso. Lo entiendo. ¿Pero recuerdas que dije que hay líneas que no he cruzado? Apuñalar a un amigo por la espalda. Es una de ellas. Mejor un viejo que todo el campamento. Tú piénsatelo. No. Sí, es que eso lo pensaré. Dios, ¿por qué confiaría a Iron Mike en ese caballo? Y encima, le hace jefe de seguridad. Los Lake, adelante. De consención a Iron Mike. Dick, ¿es que eso y tú los tenéis, los explosivos? Sí, Mike, los tenemos. Es que eso está de camino. Escucha, Mike. Tengo que contarte. Genial, genial. Pero no podemos usarlos hasta que tengamos cable de detonación. ¿Lo sabes, no? Le echaré un ojo a unos minutos. Mike, escúchame. Es que eso... El... ¿Qué ha pasado? ¿Habéis intentado volaros la cabeza otra vez? No, Mike. Pero... Quiere dirigir el campamento, Mike. Me dijo que... Ah, bueno, ya lo sé. Acuérdate, ya te lo dije. Esquizo cree que soy un pacifista. Y que voy a hacer que nos mate. Sé que va hablando. Mike. Dick. Como he dicho, Esquizo tiene sus cosas, pero... Cada uno tiene lo suyo. Gracias por preocuparte, pero sé cuidarme. Corto. Ah... Joder. Madre. Como tú quieras. Tú sabrás. Busa, ¿estás ahí? Sí. Acabo de salir del club. He pasado la mañana llevando jugos de mierda. Oh, dios puto, es queso. Tranquilín. Tranquilín. Alguien se dijera que no he hecho de menos. Estar en la mierda. ¿Qué haces? ¿Por ahí? ¿Jugando a perseguir helicópteros de Nero? Sí. ¿Y qué? O sea, ¿sabes algo más de lo de Sara? No. Aún no. ¿Cuánto tiempo vas a dejar de temar ahí? No es... Lo... Lo estaba mirando. Lleva tiempo. Tú no te hagas ilusiones. Solo digas... Corto. ¡Abrid la puerta! ¡Ya he estado aquí! ¿Dónde está Busa? No lo sé. ¿No lo sabes? Creía que estaba contigo. Sí, estaba. Y luego se largó o algo así. ¿Es que eso qué coño me estás contando? ¡Suéltame! Oye... Pilló una botella de whisky y dijo que se iba a casa. Yo qué sé. Hijo de puta. Y ni siquiera intentaste detenerlo. ¡Oye! ¡Lo intentamos! Tienes que saber cuándo dejar ir a alguien. Tienes que saber... Cuando está harto. ¿Sí? ¿Sí? No. Ricky, ¿estás? ¿Qué pasa? Buser ha salido, pero no ha vuelto. Mierda. ¿Vas para allá? ¿Te ayudo? No, iré yo. Vendrás a comprar, ¿no? Busco unas cosas. Buser. ¿Estás? Bosman. Sí, Dick. Sí, Dick. Estoy aquí. ¿Dónde coño estás? Está... Está oscureciendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy en la granja. Estoy en la granja, sí. Joder, quédate ahí. Voy a recogerte. Deja que te hable. ¡Me quedo aquí! Fácil, estoy en la granja. ¡Mierda! Número! Aquí está la granja. Es donde Ricky dijo que estaría el equipo. ¡Busser! ¡Hola, Bushman! Joder. Vale, la granja. ¡Hey, y Busser! Bien, aquí no hay nadie. El equipo de trabajo se ha ido. No, sigue aquí. Grandote, con un brazo. Sí, sé quién dices. Se ha ido por ahí, hacia la vieja granja. Pensaba que lo recogían ahí. Si lo ves, dile que espere aquí. Avísame o a Ricky. Claro, tío. Vale. ¡Busser! ¿Estás? ¡Bussman! ¿Dónde coño estás, Bussman? Esquizo dijo que llevaba whisky. ¿Dónde se bebería una botella de whisky? En uno de estos ranchos. Tiene que ser aquí. Busser, ¿estás aquí? No, aquí no. Estas son huellas de botas, seguro. Estas son huellas de botas, seguro. Un buen libro que leer. Una botella de whisky. Vácil. Un momento. ¿Cerveza? Un momento. Un momento. Un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Busher! 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 ¿Eh, Dick? ¿Cómo va, hermano? Dijiste que estabas en la granja, Busher. ¡Voy y ya no estás, Busher! ¿Cuál? ¡Oh, oh! ¡La otra granja, Dick! He ido a la otra granja. ¿Sabes? He encontrado unas birras. Así que pensé en darme un garbedo, ¿sabes? Un paseíto al atardecer. ¡Busher! ¡Hasta! ¡La otra granja! ¡En la granja de mi tío! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Joder, joder! ¡Qué haces! ¡Ah! 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 ¡Cuál! ¡Oh! ¡Ah! La otra granja! ¡Eh! He ido a la otra granja. ¿Sabes? He encontrado unas birras. Así que pensé en darme un garbeo, ¿sabes? Más cervezas Vacía Más huellas Vale, no estás en el granero Rancho, sí, es como un granero No Vale, vamos a echar un ojo Busser, ¿estás aquí? Bussman Arriba Vale, ¿y ahora? Otro dormitorio Y otra cerveza Está mojada Mejor no saber Busser, ¿dónde estás, tío? ¡Busser! Dick, pensaba que venías a tomarte una birra conmigo y a pasear Busser, ¿pero dónde estás? Mira alrededor ¿Puedes decirme qué ves cerca? Dame un punto de referencia o algo Ya te lo he dicho Mira esa mierda Mira qué, Busser, ¿qué ves? La carretera Ah, vaya, ya no está Es como si alguien, no sé, se la hubiera llevado ¿La carretera? Ah, sí, como si alguien se la hubiera llevado Sí Camino Y camino Y ahora ya no hay carretera ¿Dónde vas, Busser? A casa Ahí es donde voy A casa Quédate justo donde estás Túmbate, escóndete Oirás mi moto Ya voy No me voy a esconder Me voy a casa Dick, a casa Joder, Busser ¿Qué es esto? Otra cerveza Lo miraré de cerca ¿Qué tenemos? Te pillé Tiene que ser él ¿Por dónde? Te tengo Botas Pingo Busser, ¿estás? Estoy cerca Te he seguido tu rastro Como, como te lo soñaste Busser, vamos, tío Tú ahí, ¿vale? Ahí está Un poco tarde para pasear ¿Eh, tí? ¿Cómo vas, viejo amigo? Busser, ¿a dónde vas? A casa es donde voy Hogar No podemos volver al monte No, no voy a volver al puto monte, O'Leary Me vuelvo a Farewell Mierda No vas a hacer eso ¿Quieres pelearte conmigo? Muy bien, pues ponte a la cola Venid ¡Venid! Vale Ya está Así es como la pelvamos Desde lárgate de aquí No, de eso nada Eh, Busser Hermano Busser La noche que mataron a tu chica ¿Qué te dije? La noche en que yo aquí Te encontré cuando ya llevabas media caja de whisky Ibas a matarte a base de beber ¿Qué fue lo que te dije? Cogiste una botella Y te la vinculaste entera Era pobollón de whisky Y me dijiste que se iba a matarme a base de beber Que estarías ahí conmigo Eso hacen los hermanos Pues como he dicho, Busser ¿Ya está? ¿Así la pelvamos? ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy! Pues ve más rápido ¡Ah! Coches Ya tardar ¡Los veo, Busser! ¡Los veo, Busser! Ese era el último Nos hemos librado No sé Ya lo sabía Eh, eh, Dick Busser, oye No, solo Solo quiero decir Gracias, tío ¿De verdad? Busser Escúchame, joder Has venido hasta aquí Me ha salvado el culo Otra vez Te debo una, hermano Te la debo No, no, Busser Yo, yo te... Vale, mira Si no fuera por ti Yo... Yo llevaría mucho tiempo muerto O peor Pensaba que decías Que no había nada peor que estar muerto Pues... Estaba equivocado No, nada Abrir ¿Estarás bien? Ah, sí, claro El catre grita mi nombre ¡Dick! ¿Lo has encontrado? Sí, Ricky Lo he encontrado Ah, ¿cómo está? Bueno, digamos que mañana va a tener una buena resaca Una resaca Vale Me acordaré cuando pasa a verlo a las seis de la mañana Sí, sí Menos mal Se la ha ganado Dick Me alegra Un salón Adiós? ¿A condicen notorious Son 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 Con